Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arcoíris de tobogán por donde me dejé caer Hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecen cantos de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentía un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos y a las metras el segundo plano Claro que a los pocos instantes me encogí Para poder volar y volar sobre un colibrí Los árboles cantaban jazz o tal vez blues o quizás paz Tal vez algo más Caminaba en el mar Podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paraíso donde iría no sería tan bueno Era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por si lo perfecto me asustase El hecho es que por un instante entré en razón Y no estabas soñando Estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy entre tu base en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es un complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangean Aún acelerabas el miocardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen Llenándome de tu río caldo Besaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua ronceaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Venías por el derecho a elegir en qué posición Ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía Ibas a llorar y yo tocándote Como quien se tira por la mañana Y hacer ruidos de placer Al hacer que nada en la cama Sobran las palabras Debería callarme ya Y hacerte el amor despacio Al compás de este humilde rap Que es para ti Hecho pa' ti, escrito pa' ti Cantado a ti Cualquier otro adjetivo Que termine en ti Sí A través de mis ojos Tú te vieras Y en mi cuerpo Sintieras lo que me inspiras Te vieras con sede Abrazarte quisieras Ya que esa es la forma Es un complemento Por eso esta es natural Querer querernos Y ahora quien sabe cuándo Volvamos a vernos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!